Hoy, vamos a mostrarte cómo resetear y personalizar TikTok para yupaje. Ahora, ¿qué es For You Page? Bueno, For You Page está diseñado para mostrarte varios tipos de contenido en tu For You Page. Bueno, este algoritmo funciona basado en el tipo de video que te gusta. Antes de empezar, asegúrate de darle al botón, me gusta, y suscribirte a este canal. Entonces, ¿cómo se restablece el TikTok para yupaje? Bien, esto es bastante rápido y fácil. Así que, vamos a saltar a la derecha en... Primero, tienes que ir a TikTok. Toca en Perfil. Toca en el icono de la hamburguesa. Toca en Configuración y privacidad. Toca Espacio libre en la aplicación. Pulsa en Borrar. Después de esto, lo siguiente que tienes que hacer en tu TikTok es abrir TikTok. Elige el video que no te gusta. Manténlo pulsado. Toca en No me interesa. Bueno, hay más trabajo que puedes hacer para restablecer tu página FYP en TikTok. Ahora, por ejemplo, si te gusta el tipo de contenido en TikTok y si quieres que ese tipo de contenido se muestre en tu For You Page, tienes que tocar en el botón de amor para que TikTok pueda entender el contacto y pueda ofrecerte el mismo tipo de contenido. Muy bien chicos, estas son las formas que podéis seguir. Gracias. Gracias.